¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en China Online vamos a filmar un nuevo episodio de Mad Max y nos vamos a ir directo a nuestro objetivo principal, ya hemos sacado algunas chotarritas, no chotarras, sino algunas piezas claves y acá se me acerca este hijo de tu mamá por si pudiera agarrarlo sería emocionante la verdad pero no creo, en un episodio anterior intenté y lo está dejando atrás, parece que esto es como un... no sé qué es exactamente, pero... me parece que es como un... parte de un convoy que va... hacia... lo primero es que le agarro... o sea, lo primero es que le agarro una pieza del vehículo o sea, nunca lo he logrado y... sería genial lograrlo, la verdad voy a intentar... acercarme a él... y creo que le saqué la puerta... así que podría a lo mejor intentar ahora... agarrarlo... agarrarlo... desde... desde... ¿sí? desde un punto... exterior... es la primera vez que paro uno de estos vehículos porque generalmente vienen... vienen con un montón de seguridad... ¿qué es esto? ¿qué es lo que hago con este vehículo? no detectar por la facción Skratt... entonces... me parece que he descubierto un montón de cosas... me lo voy a llevar... me lo voy a llevar de todas maneras... me lo voy a llevar acá... para algo servirá... igual encontré como que muchas cosas acá ahora... avance un poco... pero todo esto es chatarra... o sea... acá hay una pieza... una pieza clave... pero... el resto es... chatarra... pero yo no sé si este convoy sea realmente... o sea... haya sido realmente útil... capturar al convoy... no sé... ya voy como a tres episodios... creo que con un poquito de mal rendimiento... en el gameplay... pero bueno... no sé exactamente para qué sirve este vehículo... puede ser que transporte gasolina a lo mejor... pero... claro... si le defienden un montón de personajes... me parece algo interesante... vamos a ver qué pasa si le doy a mi facción... ya estoy llegando prácticamente... no sé qué es lo que da la verdad... no sé qué... no sé qué era la verdad... pero bueno... ya me voy a centrar más en lo que tengo que hacer... si no... me voy a pasar... muchos episodios viendo cosas que no son tan interesantes... sino que bueno... si no sé... me gustó... como que quería saber qué es lo que hacía la verdad... no sé de qué sirve así convoy... no sé por qué lo protegen tanto... a lo mejor si eso lo pongo frente a una puerta y le disparo... va a causar una gran explosión... a lo mejor es simple y llanamente eso... no sé... ¡no sé! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ven! este carro... creo que sí es... uno de los carros que debería juntar... me parece, tiene un símbolo de chatarra, voy a probar chicos, esto va a ser ya lo último que hago esto, pero creo que sí, creo que son coleccionables de chatarra, este tipo de vehículos, y te dan 600 creo que por cada uno, que es bastante la verdad, para lo que yo podría acumular, no sé, y la verdad que son vehículos que no están ni siquiera protegidos por nada, o sea, son simple y llanamente recolectores me parece, y tampoco bueno, no es el gran vehículo, no tiene tracción, ni nada, o bueno, si tiene es muy mala, no sé, pero estoy seguro que sí, este fue el número que me dio, y me dio bastante, tengo harta chatarra, bueno, ahí conseguí como 600 creo, ese auto si es útil de agarrar, pero no sé si todos, todos los vehículos la verdad, porque por ejemplo, gasté mucho tiempo en ese lugar, o sea, tratando de capturar a un vehículo que no, que no sé qué uso tendrá la verdad, bueno, qué pena... Interesting, Why is it possible? I am like like the blind personrophy, I am like like the blind person day, I am like like So talk to me, Gretchen, I am going like the blind person, you try to kill me and I'm like based on a page like, I am a free, I'm kind of variety, because I am like a podcast, I say that the blind person keby's brother, I am going to wait for this time! This time is relatively reasons for you, man, and I don't need as much time, you can add a card guy to find out which people like me for real if it Reliquias y chatarra, ya bueno, estaba cerca así que no sé, no creo que sea tanto tiempo, la verdad, y las reliquias son fotos que no sé si tengan mucha importancia, he sacado algunas reliquias, pero nada muy importante, la verdad, como que yo sé que en eso no me voy a centrar, sino que he venido, justo estaba ahí, dije, ya bueno, pero en realidad, bueno, mi objetivo era ese, ese otro, el objetivo va acá directamente, tal globito, globo de lo estático, que le dicen a las atalayas, es que, es como el, como naces sin creer en los lugares donde te dejaban y te mostraron la silla entera, no, no sé si entera, pero una parte por ahí, entonces, si va a ser útil, entonces ahora si voy directamente a esta parte, no fui, estuve haciendo otras cosas, así que vamos a ver, así que vamos a ver, he hecho un vehículo, no sé qué, qué onda la verdad, pasó un vehículo rapidísimo, eso es combustible, una cantidad de chatarra que me dan, poquísima, y es opcional, o sea, ni siquiera te lo dicen como que, agárralo, no estoy agarrando, si no me voy a tomar mucho tiempo, la verdad en hacerlo, no hay problema, pero si ve que me, me distraigo mucho, de realmente lo que quiero hacer, no dejo pasar, me falta solamente una, estoy con ese problema de rendimiento, que yo creo que ya sé lo que es, pero bueno, sin combustible, ok, había combustible abajo, así que no creo que, que tenga problema la verdad, debería, no, Conchazo, madre Como mierda hago eso Soy un tarado, pero más bien ¿Cómo alimento esto? ¿Cómo alimento? ¿Sin combustible? Eso trae combustible Entonces el tanque lo tiene acá Así que nada chicos, voy a ir ya Dispidiendo ya saben, suscríbanse acá arriba Déjenme la descripción de mi video Comenten bajo él y saben que va a poner la descripción del equipo Le hacen clic y los va a llevar directamente al EGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Y ver realmente si es que los responden Si es que los aceptan en el equipo Si ese fuera el caso, ya saben No firmen de inmediato Asegúrense de realmente estar de acuerdo Con los beneficios con los que los ofrecen Lo que está diciendo es lo de las fortalezas Y ya saben Como les digo, no firmen de inmediato el contrato De nada Asegúrense De que lo que vayan a filmar es realmente lo que Desean filmar la verdad Así que eso chicos Los voy a dejar Por el día de hoy la verdad Dificultad 1 Voy a hacer la mente la vuelta Investigando que es lo que hay Franco tirador Voy a investigar un poquito más ¿Qué es esto no? Así que eso chicos Ahí encontramos un par de cosas Los veo pronto chicos Cuiden